Hace unos días hice un directo y ustedes me ayudaron a crear mi primer personaje de Roblox. En ese directo se nos ocurrió que yo debería convertirme en mi personaje, pero fracasamos porque no tenía la ropa adecuada. Y por eso se me ocurrió hacer este video y convertirme hoy en mi personaje. Les voy a estar dejando por aquí una fotito de mi personaje para que vean cómo es su outfit. Esto lo eligieron ustedes. Yo también opiné un poco, pero más opinaron ustedes. Así que si hay alguien que no les guste, pues no me echen la culpa a mí, echen la culpa a la gente que está en el directo. Algo para que tengan en cuenta. Probablemente no quede exactamente igual el personaje porque es con ropa que tengo en la casa. Así que ya saben. Como pueden ver, la muñequita tiene un vestido como con cuadritos negros, azul, no sé muy bien qué color es. Pero es oscuro y se ve como algo preppy, según yo. Muy cute. Yo tengo este. No es exactamente igual, pero creo que puede servir. No sé si te vea bien en la cámara, pero ya lo verán cuando esté puesto. Vean que tiene cuadritos, es muy cute, tiene un lacito igual que el de la muñequita. Este es el más parecido que tengo, así que este es el elegido. A la muñequita también le pusimos un suéter blanco y yo, casualmente, tengo un suéter blanco. No es tan corto, pero este nos puede servir igual. Creo que se parece bastante y va a dejar que se vea el lacito. Este lo uso muchísimo para salir, para hacer videos, para todo. Lo amo. Tiene como una malla, una panty media de malla blanca. Yo no tengo eso. Esto es lo que tengo que no sé si nos pueda servir. Esto antes era una panty media. Yo lo corté porque no me quedaba. Era muy cortito, entonces lo corté, la parte donde se mete el pie. Y quedaron así como unos leggings muy transparentes. Son de corazoncitos. No sé si se vea en la cámara, pero es de corazoncitos. Entonces, vamos a ver si me sirve. Si no, pues, hacemos algunas modificaciones en el personaje. Y creo que la diferencia más grande que tengo con mi personaje es el cabello. Ella tiene su cabello rosado divino y yo, pues, tengo el cabello oscuro, castaño. Y yo, casualmente, tengo dos pelucas rosadas. Primera opción, esta. Esta fue. Vean el color. Creo que se parece bastante. Esta fue la que usé en el directo cuando intentamos y fallamos. Esta es la segunda opción. Es un poquito más clara, creo. No sé qué tono es este, pero me parece súper bonito. Ustedes en los comentarios digan cuál creen que va a estar mejor. La número uno o la número dos. No les voy a mostrar cuál me voy a poner, sino que esté todo el outfit listo. Los zapatos que tiene mi personaje son súper sencillos. Se los elegí porque cuando seleccionaba otra opción, se le quitaba la ropa. Así que no me quedó de otra que dejar eso, el que le combinaba. Yo no tengo zapatos así. Creo que lo más parecido son estos. Bueno, parecidos. Solamente son negros. No tengo medias blancas, pero, pero puedo conseguirlas. Puedo ir a pedirle a mi papá o a mi hermana unas medias blancas. Así que, ¡ah! Comencemos con el cambio de look. Vamos a empezar por el vestido. Creo que es lo más importante del outfit porque es la base, es lo que tapa el cuerpo, es lo que hace todo. Espera, antes de continuar el video tienes que escuchar esto. Si estás aquí es porque probablemente juegas Roblox, así que se me ocurrió regalarles algo. Y compré una tarjeta de 800 Robux y la escondí en alguna parte de este video. Así que el primero que la encuentre se lo queda. Suerte. Oh, y recuerda comentar que fuiste el ganador. Entonces, comencemos. ¿Ya listo el vestido? Se ve genial. Te quería informar que efectivamente no devoraste, es más, ayunaste. Esto está súper pequeño. ¿Será que sí me sirve? No lo sé. Vamos a ver, tengo tiempo que no lo pongo. Así quedan las panty medias. Creo que no se ve tan mal, no sé cómo se ve en cámara, pero en la vida real yo considero que se ve bastante bien. Parece que voy a ir a la escuela, a la escuela así como de Japón. Si me ven algo diferente es porque tuve que bajar al cuarto de mis papás a buscar estas medias, calcetines, no sé cómo le digan. Conseguí dos pares. Estas creo que no me van a servir porque son muy cortitas y necesito tapar estas zonas de aquí de la panty media. Son blancas estas otras, pero tienen como un pequeño logo. Creo que eso no va a afectar en nada. Tiene como un caballo creo, entonces igual estas son las que voy a usar. Lo malo es que son bastante gruesas, entonces no sé cómo se vaya a ver con los zapatos. Ay no, no están tan mal, miren. Si llegaste a esta parte del video supongo que ya comentaste cuál peluca crees que me voy a poner y si aún no lo has hecho, estás a tiempo. ¿Cuál crees que me voy a poner? Número uno o número dos. Espero que todos estén viendo este video para que ya no me sigan comentando si soy calva, quiero ver tu cabello real, que por qué no se muestras tu cabello real, no tienes pelo, por qué siempre usas peluca. Bueno, espero que todos lo estén viendo, ya no quiero leer esos comentarios, porque siempre los respondo y siempre me vuelven a hacer la misma pregunta. Caldeada lista. Calmo, calmo. Ya me puse la peluca, me siento poderosa cuando uso pelucas, me siento como que soy un personaje de algún videojuego, de algún anime. Acabo de recordar que me falta el suéter. Una eternidad más tarde. Uy, casi me olvido de esto que es súper importante en el outfit. Creo que está todo abotonado, no sé, es que no tiene botones el de ella, creo que tiene como un cierre. Ya que el suéter de mi personaje es un poquito más corto que este, porque vean, este es un poquito largo, entonces lo voy a doblar para que quede del tamaño del que tiene mi personaje o algo así. Acabo de recordar que tengo unas pinzitas que uso cuando coso en la máquina de coser. Voy a poner estas pinzitas en el suéter. La puse acá porque no sé dónde ponerla y en la parte de atrás le voy a hacer como, no sé, le voy a amarrar algo para que se vea más pegadito, porque el suéter de ella es como más pegadito. Ay, se ve muy lindo, creo que sí me parezco. Por atrás se ve un poco extraño, obviamente, creo que lo están viendo, ¿no? Pero me encanta, creo que sí me estoy pareciendo. Falta lo más importante que es las orejitas. Me voy a poner las orejitas y ya estaríamos listos. No, esperen, aún falta algo. Algo que sí usé en el directo con ustedes, muy importante, esperen un segundo. ¡Tarán! Uy, no salió lo que esperaba. Pero bueno, aquí está. Mi muñequita le puse como un vasito así, un smoothie, un termo, no sé cómo se llama esto, pero yo tengo este de color verde, el de ella es rosado, pero creo que se parece. Les voy a contar una cosa, yo ya me estaba despidiendo y se me había olvidado ponerme los zapatos. Ahora sí, es hora de ponerme los zapatos que son súper altos. Ay, no sé si me vaya a ver en cámara con estos zapatos porque son súper altos. Ay, la media como que sí es muy gruesa, se ve muy extraña. Estos zapatos tienen como esta tirita acá, pero pues es lo más parecido que tengo. Se los debo unos zapatos diferentes, pero creo que no está mal. Igual se ve, se ve yo creo que decente. Así quedó mi outfit, tengo que estar un poquito agachada. Véanlo, díganme qué puntuación le dan del 1 al 10. Espero estar viéndome en cámara porque si no me va a dar un infarto. Chicos, me voy a tener que quitar los zapatos porque la verdad que estoy bastante incómoda. Igual ya cumplimos con el outfit. Ay, les juro que no puedo caminar con zapatos de tacón, sude un montón. Pero ya, ya estamos frescos, frescos como lechuga. Déjenme saber si les gustaría que haga más videos como este. Suscríbanse y denle like. También comenten si quieren que haga un video imitando los outfits de sus personajes de Roblox.